¡Hola! Soy la enfermera Tania, experta en cuidados no natales. El vínculo entre mamá y bebé es muy importante, se crea desde el nacimiento y se fortalece día a día. Por eso hoy te voy a dar unos consejos de estimulación temprana para que tu bebé desarrolle sus capacidades al máximo. Ahora vamos a hacerlo juntas. Te espero para que vayas por tu bebé. Ahora sí, ¿ya están listas? ¡Vamos a empezar! Primero, con movimientos circulares en su piernita. No la hagas muy fuerte para que no lo vayas a lastimar. Unos 20 segundos en cada pierna. Lo disfrutan muchísimo. Cuidado de no jalarle mucho a la piernita porque le puede doler. Esto es para fortalecer los músculos. Y después de las piernitas, nos vamos a las manitas. Igual con movimientos circulares. La verdad, los bebés lo disfrutan muchísimo. ¡Muy bien! Y ahora, para estimular el área visual, vamos a necesitar tarjetitas de colores, tipo los de Destroyer. Primero, vamos a acercar y alejar la hojita. El bebé lo va a seguir. Y así fortalecemos tanto el ojo como la capacidad visual. Tomas otra tarjetita. Y lo pasas de arriba hacia abajo. Fíjate que tu neonato esté siguiendo la tarjeta. No lo hagas mucho tiempo que se puede medio marear. Y la última, vas a hacer movimientos circulares. Esto es para que tenga un mejor seguimiento a las cosas. ¡Muy bien, mamás! Lo están haciendo perfecto. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y ahora sí, vamos a estimular el área del lenguaje. Primero, los tienes que poner con un neonato para que se comuniquen entre ellos, ya que ellos hablan neotoní. Y si puedes, adopta a un hermanito para que nunca estés solo. ¡Ojo! Es muy importante que si decides adoptar otro bebé, te hagas responsable de los dos. Y por último, vamos a estimular el área auditiva con un poco de música. Pero antes, muchísimas gracias por darle play. No olviden suscribirse y darle like. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Ahora sí, vamos a ver las fotos que nos mandaron. Y para el próximo video, mándanos tu foto haciendo estimulación temprana con tu bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!